10 de agosto del 2004 Quiero irme de acá Todos en Recife no aman esta ciudad, pero para mí, vivir acá solo confirma que estoy muy lejos de cumplir mis sueños Mira los edificios desde mi ventana todos los días imaginando cuándo voy a poder volar hacia muy lejos de aquí Querido Team Jimmy en el futuro vas a tener muchas conversaciones como esta ¿De qué parte de Brasil eres? ¿De Río? No ¿Sao Paulo? No Soy de Recife No te preocupes, nadie conoce ese lugar Y luego te vas a dar cuenta que no es importante venir de un lugar conocido Uno no puede elegir dónde nacer pero sí puede decidir hacer una vida en otro lugar Hay mucha gente que se largó de su tierra y tuvo éxito como Gisele Vincen Juan Diego Flores Laura Bozzo Pero mi familia siempre me dice que no debería alejarme de ellos que nadie es una isla y que todo lo que uno hace afecta a los demás Ay, cuánto drama Tu familia siempre será tu familia no importa dónde estés y ellos pueden vivir sin ti Nadie puede imponerte cómo vivir Si crees que tu lugar en el mundo no es donde estás puedes irte No eres un árbol No eres un edificio Hazte el papa, se mueve su papa móvil ¿Y tú te vas a quedar ahí? Mucho drama, ¿eh? Así que si quieres ir, lárgate Haz tu maleta y lárgate Así que si quieres ir, lárgate Haz tu maleta y lárgate una vez ¿Ya fuiste? Lo único que realmente importa en esta vida es ser feliz Mira, porque hasta ahora nadie ha descubierto qué es la vida O sea, no sabemos si es una simulación de computadoras si todo es de imaginación si hay un dios Así que, putabón Haz tu maleta y vete una vez Si no eres el Team Jimmy ¿Estás viendo este video? ¿Qué haces acá? Eso no es para ti Pero si te gustó dale like y compártelo Nos vemos el próximo lunes ¡Suscríbete al canal!